Iniciamos la presente entrega noticiosa con el seguimiento que damos al paro de labores de los médicos en los hospitales de salud pública y el IDSS, el cual se cumple a nivel nacional. Mariel Reyes está en el hospital Francisco Moscoso Puello con amplios detalles sobre este tema. Mariel, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Los médicos acogieron el llamado a paro en los hospitales de salud pública y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales ante el pedido de un 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud. Los doctores y enfermeras alegan que las autoridades se han olvidado del sector salud y los califican como inconscientes. Nosotros le estamos pidiendo al presidente que tire un brinquito a este sector, porque él ha tirado mucho brinco a todos los sitios, pero al sector salud se le olvidó. Y que no se olvide que ellos, los diputados, los presidentes, pasan por las manos de las enfermeras y los médicos. Ellos van a tener que hacer caso o que renuncien del cargo, porque nosotros nos vamos a mantener en pie de lucha hasta que no logremos nuestras reivindicaciones. Ya el señor Danilo Medina tiene ahí tres años y esta es la hora que no le ha aumentado ni un centavo al sector salud. A las autoridades, que nosotros no queremos realmente conflicto. Nosotros lo que queremos es que se resuelva el problema de salud. Lo que queremos es llegar a un diálogo con lo que es las autoridades, con el gobierno, para llegar a un acuerdo pasivo, un acuerdo de paz. Mientras que en el hospital Salvador Gautier se acumularon en las afueras con pancartas y sombrillas que exigen un 5% para el sector salud. Pensionarnos con salario de miseria. No podemos cuando nos pensionamos perder el seguro familiar de salud. Necesitamos que se nombren médicos, enfermeras, bioanalistas, personal administrativo, odontólogos, psicólogos, en los hospitales que hacen falta, entre otras reivindicaciones. Por eso es que estamos exigiendo un 5%. Todos estamos aquí. Esto no es una lucha del Colegio Médico Dominicano. Es una lucha de todos los sectores porque hay una necesidad. Lo primero es que nosotros no podemos seguir callados ante la situación precaria que nosotros estamos viendo en nuestros hospitales. La coordinadora de la salud le hace un llamado al presidente de la república, a la ministra de salud y al doctor Alvarado sentarse con nosotros en la mesa del diálogo a buscarle solución a los problemas que afectan al sector salud. Los empleados del sector salud aseguraron que no trabajarán hoy ninguna de las consultas pautadas, pero que sí siguen en funcionamiento las emergencias.